No entiendo por qué la vida a muchos nos paga mal Vivir por vivir no es justo, hasta quisiera llorar Hay muchos que no tenemos y algunos tienen de más Estar pobres no queremos, pero nos toco y ni modo Los niños ricos felices, los míos jugando en lodo Hay gente con muchos lujos y yo careciendo todo La vida es una balanza, donde todos nos pesamos Hay muchos que dan el peso, pero otros que ni lo damos Hay gente viviendo arriba y muchos que abajo estamos Dicen todos que la muerte nos empareja un poquito Pero digo que es mentira, lo tengo comprobadito Siempre el entierro de un rico tiene que ser más bonito Se ve la desigualdad hasta la hora de enterrarlo Lo digo y no es por hablar, ni estoy diciendo algo malo El rico se va en metal y el pobre en caca de palo Después en el cementerio, otra desilusión La tumba se ve adornada, le forman un casonón La del pobre desolada y de piedras un montón No sé por qué mi Diosito no les cambia la jugada A ver si sienten bonito Al ver la cosa cambiada La balanza de la vida Nunca quedo a mí velada